¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dios te queda con el pico mamita, Dios te queda con el pico mamita, no tengas la estrocha mamita, no tengas la estrocha mamita. Dios te queda con el pico mamita, 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 Dios te queda con el pico mamita. Si el maicino se te agrava a un grito, Dios te queda con la cruz a un grito, Dios te queda con la cruz a un grito, no te casas con chabra a un grito, no te casas con chabra a un grito. ¡Muy bien y para se aplica en el No te casarás con frito, no me da, no te casarás con frito, no me da, o mi fe es de la visa, no me da, o mi fe es de la visa, no me da. Si la visa se te atrapa, si la visa se te atrapa, no me da. No te casarás con frito, no me da, no te casarás con frito, no me da. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Hasta siempre! ¡Bravo, soltas! ¡Feliz Día de la Corte! ¡Bravo, soltas! ¡Bravo, soltas! ¡Pubblico! ¡Feliz Día de la Corte! ¡Pubblico! ¡Pubblico! ¡Cuál es la animación! ¡Gracias!